¡Ven, ven, ven! Con las doce de la noche y la cumbia ¡Ven, ven, ven! Mueve negra tu cadera y la cumbia ¡Ya está empezando! ¡Canto negro! ¡A ritmo del tambor! ¡Canto negro! ¡Oye mi llamador! ¡Canto negro! ¡Baila negra en cumbión! ¡Canto negro! ¡A ritmo del tambor! ¡Vámonos! 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 ¡Ven, ven, ven! Mueve negra tu cadera y la cumbia ¡Se está acabando! ¡Canto negro! ¡A ritmo del tambor! ¡Canto negro! ¡Oye mi llamador! ¡Canto negro! ¡Baila negra en cumbión! ¡Canto negro! ¡A ritmo del tambor! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.